Hola, buenos días. El motivo hoy de la compaciencia es anunciar la próxima actividad que se va a realizar por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, que es una plantación de arbolado y de especies autóctonas, el sábado 18 de marzo, en el aula de la naturaleza de Primadomus. Como sabéis, en esa zona ya venimos realizando plantaciones estos años anteriores y continuamos con la realización de las mismas, hasta completar prácticamente toda la parcela que tenemos allí en el aula de la naturaleza. Decir que las especies que se van a plantar en esta ocasión serán pino piñonero, coscoja, sabina y alandirno. En total son 800 unidades de las cuatro especies, que son especies autóctonas de esta zona. Y de alguna manera, pues convocar a la ciudadanía para que ese sábado 18 pueda asistir y venga a participar de esta plantación. Decir que para ello, para esa actividad, vamos a poner un autobús que saldrá a las 9 y cuarto desde la parada del autobús que hay en la comparsa de piratas. Y en el inicio de la plantación está previsto sobre las 10 y cuarto para aquellas personas que quieran acudir de forma particular. Para ir en el autobús sí que es necesario inscribirse para poder llevar un control de las plazas del mismo. En los carteles que se van a difundir está el código QR para esa inscripción, pero también se puede hacer mediante WhatsApp o llamada telefónica al teléfono 626-18-6228. Como digo, es la plantación el día 18 y hasta que se llene el autobús esas inscripciones estarán abiertas y aún así la gente pueda acudir de forma particular. De alguna manera, queríamos intentar reducir el número de vehículos de que la gente se tenga que desplazar allí a la plantación. Relacionado con esta plantación, se nos propuso una acción que se está llevando a cabo desde Europa con el hashtag UnArbolPorEuropa. Y es una iniciativa, como digo, ha salido desde el Parlamento Europeo. Y el equipo Europa ha desarrollado o ha creído conveniente hacer esta acción también de plantaciones en diversos municipios y ayuntamientos y al final por toda Europa. El objetivo principal es que todos los ayuntamientos, que todos los municipios de España en este caso, planten al menos un árbol como símbolo del compromiso con la sostenibilidad local y en la lucha contra la deforestación. La campaña pues instaba a eso, como digo, a los municipios a trabajar en esa, a contrarrestar esa deforestación y en la pérdida de los bosques con motivo de los desastres naturales. Entonces, aquí en concreto, pues vamos a, como hemos dicho, a plantar 800 especies. Y bueno, es una acción que con el equipo Europa pues está trabajando. Ya hay 730 municipios a nivel de toda España que se han adherido. Ya se han plantado más de 40.500 árboles. Y bueno, pues a ellos se sumarán los 800 que aquí en Villena se vayan a plantar. Decir también que esta campaña, un poco, que la Consejería de Medio Ambiente también la va a asumir y va a trabajar en ella, pues tiene como cinco puntos clave. Uno de ellos es aumentar la concienciación social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local. Otro de los puntos es fomentar la colaboración entre autoridades locales y la sociedad civil. Y en especial queremos lanzar también el mensaje destinado hacia la juventud de Villena, en este caso, para que también se trabaje en esta forma de sostenibilidad. La tercera de las claves o de los puntos que reconocemos es el papel fundamental de los municipios en trabajar por esta sostenibilidad local. La cuarta es la plantación propiamente dicha de estos árboles. Y la quinta, pues promover en todas las comunicaciones institucionales que se pueda, pues esta campaña de visibilizar la sostenibilidad y el trabajo a favor de, bueno, al final de estas especies autóctonas que entendemos que mejoran la biodiversidad de nuestro municipio. Bueno, poco más que decir, animar a la gente a que participe de esta plantación el día 18 de marzo y, bueno, que entre todos podamos contribuir a seguir aumentando nuestras zonas verdes. Decir también y hacer hincapié en que el aula de la naturaleza de Privadomus, enclavada en el entorno de Serra Salinas, pues debe ser al final un símbolo de nuestra ciudad, de nuestro municipio, en, bueno, como sabéis, en toda esta lucha que se está teniendo con el tema de la implantación de las mega plantas solares. Y, nada más, si tenéis alguna pregunta. Pino, coscoja, sabina y... Y aladierno. Pino, coscoja... Sabina y aladierno. Son todas especies autóctonas. Aladierno. Aladierno. Vierno o Vierno. Ay, aladierno.